Valgamel Guerrero o como se diría en Alto Valyrio, Asantis Misagon, porque este fuego está que arde y HBO por fin ha lanzado no un trailer, sino dos trailers de la segunda temporada de House of the Dragon. Hola que tal amigos, soy Jack Duran, después de un largo retiro a tierras inhóspitas en Ultos para encontrar la verdad sobre la vida, he resucitado para poder apreciar como internet se vuelve loco con estos adelantos en una manera bastante original de encender el hype y las esperanzas, pues también nos revelaron la fecha exacta de estreno. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Esto va para largo, así que abróchense los cinturones y como lanzaron dos avances, pues yo lanzo dos videos. Nos vamos con el análisis del Black Traylor, el del Consejo Negro que fue el que más me gustó. Y cuidado porque hay alerta de spoilers, no me voy a guardar nada, así que si no quieres enterarte de la carnita del asunto, detén el video y enciérrate en un septo a rezarle a los siete por los siguientes tres meses. Comenzamos con el funeral de Lucarys Velaryon o lo que queda de él. Sí, el hijo de Rhaenyra que fue asesinado por Aemond y Vhagar. Vemos que ahí está ella con sus hijos Jakerys y Joffrey. También vemos a las hermanas Rhaena y Vaila Targaryen, así como Corlys Velaryon y su esposa Rhaenys Targaryen. Nótese la ausencia de Daemon que no está para sentimentalismos y en su lugar de forma impulsiva, ha partido con Caraxes para tramar algo y buscar venganza. Rhaenyra dice, mi padre me eligió a mí, su primogénita, para sucederlo. Mantuvo su decisión hasta la muerte y aún así el hijo de Alicent se sienta en mi trono. Luego tenemos este encuadre glorioso de Rhaenyra con su dragona Cyrax viajando hacia Harrenhal sobre el Ojo de los Dioses, lugar súper importante del que tanto oímos hablar y nunca habíamos visto. Esto difiere de los libros, ya que ella casi no tiene participación activa en la guerra, pero ahora decidirá luchar y tomar ese asentamiento para usarlo como base operativa y convocar a las casas leales a su causa. Acto seguido, la vemos en Roca Dragón, platicando con una mujer de cabello oscuro, por lo cual algunos han asegurado de que pudiera ser Ortigas, una bastarda semilla de dragón o quizás solo sea una dama de compañía. Todo esto mientras un dragón vuela en el horizonte. Determinada a hacer hasta lo imposible por ganar la guerra, tenemos el perfil de Rhaenyra que trágicamente se combina con este encuadre donde está junto a Cyrax. Ambos han descubierto los restos de Lucerys en la playa cercana a Bastión de Tormentas, por eso a ella la vemos gritando de dolor en la orilla. Y como Jinete y Dragón están conectados emocionalmente, Cyrax se une al duelo rugiendo. Entrando en la sala del trono, Egon II se abre camino entre la multitud en su segunda aparición pública y se sienta en el trono de hierro, sin tomarse muy en serio el papel. En una cena con aliados, Rhaenyra alza la voz, «Quiero luchar en esta guerra y ganarla», reafirmando que la veremos en acción. En la mesa le acompañan su hijo Jacerys y las Semillas de Dragón, Bastardos con Sangre Valyria, que domarán al resto de los dragones para apoyar a la reina. Entre ellos están Adam Velaryon, ligado a Bruma, Ulf el Blanco, que domará a Hala de Plata, y Hyuk el Martillo, quien tomará el control de Vermitor, a quien Daemon le cantó en la temporada pasada. Baila Targaryen también se lanzará para luchar. Luego, por este gran ventanal aparece un dragón, y aquí estamos en Rocadragón. El guardia de cabello largo es uno de los dos, Errik o Arrik, ya que son gemelos, y como vimos en el tráiler y sabemos por el libro, ambos se enfrentarán a muerte cuando Arrik se haga pasar por su hermano para matar a la reina. Rhaenyra avanza en la baticueva de Rocadragón, con varios monjes ayudándola a montar a Cyrax antes de que despegue para tomar partido en la lucha encarnizada. Y sí, por fin nos trasladaremos al norte para ver a los lobos del invierno y la casa Stark que se une a este juego de tronos. En este plano, veríamos a varios hermanos de la Guardia de la Noche yendo hacia el muro, y ¡pum! Imagen única, donde tenemos el primer vistazo de Gregan Stark, un personaje muy esencial en la trama que ya queríamos ver. Y aquí está platicando en el muro, que no es cualquier lugar, junto a Jakeris Velaryon. En fuego y sangre, el encuentro tiene lugar en Winterfell, pero aquí parece que el castillo no lo veremos y nos han sorprendido con este cambio. Me pregunto si este giro en los acontecimientos afectará la trama, ya que está confirmado que veríamos a espectros. Y esto, evidentemente, se relaciona con el sueño de Aegon II, esa profecía del príncipe que fue prometido para acabar con la larga noche. Por lo que Jakeris le compartiría el secreto, transmitido por su madre, al Señor de Invernalia, para que así se unan por el destino de la humanidad. Por otro lado, vemos a Wayne Hightower, el hermano de la reina Alicent, que está sorprendido en batalla, quizás al ver cómo su ejército es quemado por un dragón. Esto da ecos de cuando Jaime se sorprendió, igual con la aparición de Daenerys y los Dothrakiis en la batalla del campo de fuego 2.0. Volando por el mar, Rhaenyra surca los aires con Cyrax, y Aemond, haciéndola de villano de telenovela, pone en marcha algunos planes, al igual que Otto Hightower, a quien vemos aquí junto a Tylan Lannister. El reino pronto se desmoronará si los hombres no recuerdan los juramentos hechos al rey Viserys y a su legítima reina, a Clara Jakeris, quien ya empieza a ser una figura política de soporte para su madre ante los vasallos. Corlys Velaryon le dice a Rhaenyra, Los Hightower están marchando, tienes que aplastar la cabeza de esta bestia. La serpiente marina ya no es el guerrero que era, y ahora camina con bastón en el puerto de marea alta, y aquí lo veríamos reparando uno de sus barcos tras la batalla de la temporada pasada. Daemon avanza con su armadura y hermana oscura desenfundada, subiendo las escaleras de la torre de un castillo que asumimos es Harrenhal en medio de una tormenta, por eso amenaza, nuestros términos son muy simples, renuncia al falso rey y dobla la rodilla ante la reina o tu casa arderá, diciéndoles a los integrantes de la casa Strong. En contraposición aparece Alicent Hightower y su hija Helena Targaryen de luto en una procesión funeraria, pues como sabemos, la venganza de Daemon involucrará a asesinar a uno de los hijos de Aegon II, que sería el pobre de Jaehaerys Targaryen, por eso en el otro tráiler vemos a una mucama cargando una manta llena de sangre. Esto resultará un evento infame del que seremos testigos e inicios de la temporada, y será ejecutado por los asesinos Sangre y Queso, quienes vemos aquí avanzando por los pasadizos de la Fortaleza Roja. El Ejército Verde se abre camino cabalgando en un bosque hacia la Batalla del Reposo del Grajo, y no se lo imaginan, pero por ahí los esperará Baila Targaryen a bordo de su dragona Danzarina Lunar, la cual vimos brevemente. Rhaenyra reflexiona en duelo y en soledad, y es bastante triste verla destrozada, por eso Rhaenys le dice, cuando el deseo de matar y quemar se interpone y se olvida la razón, ni siquiera recordaremos las razones de la guerra. Aegon II lanza un golpe mortal contra un posible traidor, mientras es acompañado de Larys, y Veigar, siendo enorme, surca la neblina imponente con su jinete Aemon Targaryen. Al grito de, ¡Luchamos por nuestra reina! Daemon llega a la sala de la casa Strong, asumo yo, para exigirles que se rindan, mientras que Rhaenyra observa el horizonte con nuevos retos por venir. El tráiler termina con Caraxes rugiendo en medio de la lluvia, mientras que Rhaenyra dice, Temo lo que he comenzado, sabiendo que no hay vuelta atrás. La segunda temporada de House of the Dragons se estrena el 16 de junio por Max, y en efecto, estamos más que emocionados por ello. Quédate muy cerca y pendiente, porque pronto lanzaré el análisis del tráiler del Consejo Verde, que nos muestra la otra cara de la moneda. Pero mientras tanto, va la pregunta, ¿a quién apoyas tú? ¿A los verdes o a los negros? Hazme saber tus comentarios y por qué. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.